¡Hola! ¿Qué tal entrenadoras y entrenadores Pokémon? Soy Zaza Faraz y bienvenidos a un nuevo video en el canal. Vamos a empezar con los desafíos de gimnasio de Pokémon Espada y Escudo, siendo el gimnasio de tipo planta el primero. En este desafío debemos de dirigir al rebaño de los Wulu, hasta la meta, es decir, hasta el fondo del estadio. También habrá que evitar a los Jumper, pues asustan a los Wulu, además de que se pueden salir de rebaño. Les recomiendo no evitar las peleas con los entrenadores, porque si los derrotamos, los Jumper van a dejar de molestar a los Wulu y nos va a hacer más fácil toda la prueba. Al derrotar al hígado de gimnasio, Percy nos darán la medalla y uniforme de tipo planta, la MT hoja mágica y además podemos atrapar Pokémon de hasta el nivel 25. Bien, ¡vamos a darle! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hasta aquí llegué el video. Espero que les haya servido, que les haya gustado. No olviden darle like, compartan, suscríbanse si no están. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.